Vamos a doblar la televisión japonesa para que la entendáis, chicos. Así que, Leo, hoy tenemos que Japón, Japón está respirando. Todo eso es azul, es el aire, que Japón respira. Es una radiografía a Japón. ¡Oh! ¡Hoy! ¡Hoy, joy, joy! Es que es muy grande, ¿no? ¿Qué te parece? Es muy guapo que Japón respire. Así que, Leo, hoy también voy a enseñarles qué tan largo mi palo. Yo quiero mostrarles qué tan largo mi palo. Mira, mira, el palo que tengo, madre, mirad lo que llega. ¡Oh, oh! ¡Oh, eso es increíble! Ya lo ves, ya lo ves, mira, 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 mira. ¡Oh, high, high! Muy largo. Ok, entonces, ahora que tengo que... Ah, vale, vale, mira, esa zona es Japón. Esto es Japón. Ah! Y esto también es Japón. ¿Entonces esos números? ¿Qué es eso? Son números, son números. Que es de Japón, de Japón. Está escrito en japonés, mira, mira, en japonés. Ah, high, high. En japonés, sí, sí. Y mira. Muchos japoneses que eso enseñan en las escuelas Que tú nunca has citado una escuela Yo no sé contar Así que ya saben, aprender a contar